Soy la Tima Lanza Comanda, bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de YouTube de, bueno, de qué va a ser el video de hoy de fútbol. Hoy tenemos un partido en ocho, por lo que me estuvieron contando, es contra el sobrino de Enzo Fernández, así que me importa un carajo que la junte y bueno, espero que sea mejor que yo. Así que nada, estamos acá con el Nene. Nene, Nene Zuma, escúcheme una cosa, porque el partido no lo organice yo, gente, el partido lo organizó, bueno, una persona que en los comentarios va a dar que hablar, así que veremos. Miren que fue la persona que me invitó a jugar un partido. La gente ahí del Team Balanza, manga de sequitos, me metí acá a Balanza a jugar un fullito de ocho, tranqui, para ver si es tranqui. A ver como fusión, es tranqui o se va a picar. Y la última vez que jugamos, se llevó un par de máquinas, así que la idea era ganar, también quería verlo jugar al Nene, quería ver qué onda. Vamos a jugar Balanza, sé que eso es un clavito, sé que eso es un clavito, pero bueno, vienen con el combo del Nene, que nos va a hacer sumar, así que nada, vamos a ver qué onda. Así que bueno, gente, nos vemos a la cancha y chau. Gente, estamos a la cancha, voy a ver el partido, encima que Pablo me invitó otra vez. No, Pablo, vas a jugar con eso, te vas a rebalar, p***. ¿Cuál es la clave del partido de hoy? La clave del partido de hoy se la pasa a la 23. Se la pasa a la 23. La 23. Se la pasa a la 23, yo me engancho y listo. Bueno, gente, vamos directamente al partido y vamos a ganar. Estamos jugando por dos palos. ¿Cómo viene la BRG los últimos partidos? Yo hace como dos meses que no había un partido, pero para el p***o, porque el palo se está encarrando de la... O sea, dice que la BRG viene como el p***o, por su culpa. Lo peor fue, cuando organizó un torneo, el balón solo te va a hacer una misión, que es armar un buen equipo de fútbol 5. Y bueno, perdimos todos los partidos. Esa fue la decepción de la BRG, de ahí abandoné el proyecto. Pero bueno, vamos a meter un poco de mano dura. Mucha grande, así que más cómodo. Nene, ¿cómo está para el partido? ¿De qué juegaste? En 11. De en 8. ¿Tú es un Lamín? ¿Un Lamín, Jamal? Un Lamón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡La desacó! ¡No! ¡Los! ¡No! ¡Los! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ tips! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.